Música Tenemos un chip en la mente para las reacciones que se nos aproximan en la fiesta de Pesach Para que entiendan les voy a contar una historia que pasó a este Purim Para que entiendan de qué forma cambias el chip, pones un chip y reaccionas según el chip Las reacciones nuestras no son espontáneas Tienen mucho de antemano que tenemos ahí metido ahí atorado y reaccionamos acorde a lo que tenemos adentro Una persona se emborrachó a este Purim y le dijo a otra persona no sé qué cosas que no yo no sé qué fue justo, así me contaron a mí pero le dijo le dijo feo, le habló feo al otro y el otro se enojó este muchacho que le dijo, es un muchacho que está comprometido que se va a casar, no sé le dijo, vas a ver por lo que me hiciste, te voy a molar tu Shidug voy a ir con tu suegra le voy a contar lo que me dijiste, te voy a molar tu Shidug esa es una persona que tiene el chip de la mente contaminado eso es lo que quiero que entendamos las reacciones no son naturales es una persona, ahora, esa reacción lo que tú reaccionas en el momento tienes ya preparado en tu mente todo, toda la información que tienes en tu mente reaccionas a ese momento, de esa forma esta persona tiene su mente contaminada a mí no se te ocurre decir te voy a molar tu Shidug no se te pasa por la mente porque esta persona, ahora viene Pesaj salimos de Purim, estamos todas ocupadísimas tenemos mil cosas entonces, ¿saben cómo estamos? que brimila, que shidela que boda, que pesa, que Purim ya ni se ni por dónde agarrar amén pero tienes que tener el chip de la mente que esté correcto porque si no, haces cualquier cosa te pones nerviosa te enojas no disfrutas ¿sí? tenemos que primero colocar el chip en la mente está escrito y la pregunta es ¿hasta cuándo es la Simjá? dice ¿dónde terminamos la Simjá? ¿cuándo acaba esta Simjá? ¿hasta cuándo es la Simjá? no acabo a dar pero ¿hasta cuándo? ¿cuándo acaba Nisan? ¿hasta cuándo es la Simjá? ¿todo el año? ¿todo el año? a ver 120 años Misenihnaz Adar Marvín de Simjá yemein y Simayule Israel Purim de Pesach sí tienen que ver los días de Purim y los días de Pesach estas dos fiestas nos enseñan la Anjagá de Boreolam en el mundo hay una forma que es el Nes Niglé un milagro fue el doctor de repente necesitaba un enfermo no tiene nada este hombre no puede tener hijos esta pareja no puede tiene de repente un hijo esto es un Nes Niglé esto es Pesach un milagro de repente se parte el mar hay dos formas que puedes recibir tu Yeshúa en tu vida la Torana nos viene a contar cuentos de hadas lo que pasó hace cinco mil años a mí no me importa mucho si se cortó el mar o no se cortó el mar lo que te viene a enseñar es esta misma fuerza se despierta se despierta la Anjagá de Boreolam en Purim en Lesnistar Hashem preparó hace muchos años ya la Yeshúa y las las consecuencias las casualidades de la vida tienen un Boreolam que las está manejando esto es el Nes Niglé como les conté la semana pasada que me habló ya se los conté era una me hablan el martes una señora me dice mora de que la ayudo para la noche entonces le dije para que me vas a ayudar que paso me dijo como invitó para la festa de Purim a todos los abrigyot y a mí se me había olvidado ah dije Hashem por favor por favor que milagro que se le ocurre marcado se me había olvidado le dije no le dije le dije no no ya tengo todo listo ya tengo todo listo y después me dice qué orgullosa ayúdame qué pasó le dije no no y cuelgo y digo Hashem imagínense llegan las abrigiotas a la noche y yo estoy no me da un ataque eso es un Nes Niglé Hashem le metió en la cabeza a la señora que se le ocurre ofrecer ayuda para que se le recuerde sí o no cosas que Hashem prepara en la vida en el camino en los detalles que ni te puedes imaginar está el Nes pero está el Nes también Nes Niglé esto es Nes Nistar Pesaj de repente Akadosh Baruj Hu puede cambiar tu vida Niglé es descubierto de repente se partió el mar Hashem puede hacer en tu vida de un minuto para el otro que venga la Yeshua ¿cómo? rompiendo el mar Hashem todo puede esto es las dos Anagot de Boreolam en la vida hay una cosa que es Purim Purim es todo los Nisim que Hashem prepara abajo el estilo las formas nosotros no sabemos por qué y hay algo que es el Nes Niglé y Hashem decide en tu vida cuáles son los Nisim que te van a tocar que te van a llegar que te van a venir porque está todo todo programado de Boreolam les voy a contar una historia que demuestra muchísimo más acerca de la Anagá de Boreolam de lo que sabemos nosotros de la Anagá de Boreolam el sol que queremos ver hoy que queremos estudiar hoy es entrar a la fiesta de Pesaj no nada más tallando los zócalos no nada más trabajo físico es un trabajo emocional es un trabajo espiritual es un trabajo que te eleva para todo el año que sepas que la Anagá de Boreolam está en los detalles de tu vida hasta los más pequeños quien te rodea quien con tu mamá la gente culpa bueno porque cuando era chiquita mi mamá todo eso es un plan tal cual de Boreolam porque a mí me pasó que tuve mala suerte y me pasó eso es el plan eso es el plan llegaron con un rap que se ocupa de Salom Baita en Israel y le dijeron al rap se quieren separar la señora dijo ya se quiere divorciar ¿conocen el par de zapatos? que te pones uno y te cambias el otro ¿lo conocen ese? vas a la tienda te compras otro ese te aprieta un poco te compras tu talla mejor y se acabó la historia ¿sí? ¿no? está muy de moda cambiarse el zapato hoy en día entonces ¿me entienden? ¿no? ¿a qué me refiero? ok BXO la se dijo que se va a separar entonces el rap le preguntó que le cuente la historia ¿por qué? le dijo la verdad mi esposo de repente se hizo tzadik yo no tengo fuerza de vivir con un tzadik que todo el día quiere rezar y que ya todavía está estudiando y que saco y que sombrero y que streimer y que no sé qué ya me cansé yo me cansé con un señor light y quiero vivir mi vida light este hombre se me hace complicado vivir con él muy bien citó luego ella se fue y citó al esposo y el esposo empezó a contar la verdad y contó que él o a Lenu Arminan le encontraron algo hace un poquito tiempo y la esposa se fue con él a Estados Unidos a tratarse y que desde que regresó la señora de Estados Unidos esta señora ya no quiere vivir con él dijo ya entendí todo manda a llamar a la señora a girar con ella vino la señora de vuelta y le dijo ya sé cuál es tu problema tú no quieres lidiar con este problema que tzadik ni ocho cuartos dime una cosa cuando te dijeron que el esposo está enfermo ¿qué hiciste? se recé como loca tú también te hiciste tzadiká es normal cuando a una persona le dicen una cosa y se hace tzadik pero tu problema es otro tú no quieres y ahora te está difícil hay que unos años trabaja y ir venir viajar me cambio el zapato me caso con un hombre que no tiene ningún problema se acabó la historia le dijo a la señora la verdad la verdad si es cierto es una excusa que dije en verdad Rab usted leyó mi pensamiento leyó mi sentimiento es una verdad entonces le dijo Rab te voy a contar qué pasó con tu Neshama antes que bajaron al mundo la Torah nos cuenta que Hashem creó a la pareja juntos igual que como creó a Dami a Rishon estaban juntos esta Neshama cuando está todavía mitajat que se acabó viene a Kadosh Baruj Hu y dice las vamos a separar pero ¿de qué forma la vamos a separar? la vamos a separar vamos a separar como dice bueno me voy mitad y mitad me voy con por ejemplo nos separamos mitad y mitad o de alguna forma ¿no? entonces Hashem sabía que esta Neshama iba a tener ese Nisayon esta persona iba a tener esa enfermedad que va a tener que lidiar con esa entonces dijo el esposo ¿sabes qué? yo me llevo eso para que tú tengas fuerza de educar a los hijos de ser una buena mamá el problema era de los dos así le dijo el rabo el Nisayon era para los dos a ver ¿quién lo agarra? tu esposo eligió ese Nisayon él eligió antes que la Neshama se limite con el cuerpo ella es algo ahora les explico cuando tú vienes al mundo con el cuerpo no sabemos cuando la Neshama no está dentro del cuerpo y ve los seis mil años de la existencia del mundo y tú estoy contenta no tenemos esa visión más allá que para qué vine qué vengo a hacer cuál es mi Tikkun una vez que el cuerpo limita la Neshama que es gele que loca mal entra en el cuerpo se limita también la Neshama y veo nada más estoy cómoda estoy bien tengo mi closet con todas las ropas bien combinadas ya ¿qué más necesito? no vemos para qué en realidad vinimos a esta vida vemos en realidad para qué vinimos a este mundo eso se ve cuando la Neshama no está en el cuerpo entonces le dijo tú eligiste tu esposo eligió llevarse la enfermedad de él y no dártela a ti ahora se vale que le das una patada y lo mandes a volar ¿quién le dijo todo eso? eso le dijo el Rab que pasa con todas las ahora no pasa con esa Neshama esto pasa con todas las en ese momento ella dijo se me enchinó la piel le dijo al Rab ¿cómo? como dice ¿quién dijo? ¿cómo sabemos que es así? te voy a leer el Midrash le leyó el Midrash que las parejas se sepan se mitralquime entre ellos y a veces usted queja bueno por mi esposo porque es así él es así porque te dio a ti toda la fuerza él te regaló lo que tienes tú yo soy guau y él como que ma ahí va o sea de verdad de verdad o sea yo así 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 él me ¿sabes que la fuerza que tienes tú te la regaló él y se la debes a él? cuando una persona ve la vida del punto de vista de Muná ya 50% de descuento a los problemas en la vida se van cuando tú dices ay como yo elegí y mi esposo me hizo y me dijeron en este momento te llevas todo el problema tu vida es amarguísima es durísima ¿por qué me tocó? cuando el Rab le dijo te voy a contar qué pasó con tu Neshama antes que bajó al mundo esto tú lo eligiste porque tú viste con tus ojos que tu Tikkun era este de con esta forma cumples el Tikkun entonces si lo escoges con buena quiero si esto como dijo Unai moras ¿verdad eso? qué mal elegí me dijo como uno elige su vida qué mal elegí lo elegiste cuando tu cuerpo no estaba limitado tu Neshama no estaba limitada con el cuerpo Mishen Ijnaz Adar Marvin Bezimcha y Dura esta Simcha hasta Pesach pero cuando una persona entiende ahora de repente yo eso no me lo sabía lo aprendí digo muchas cosas se te quitan ¿no? se te hace más fácil la vida cuando una persona aprende y estudia el Dasdrahim de Akadosh Barujuel la Emunah Mishen Ijnaz Pesach Marvin Odio Ter Bezimcha Mishen Ijnaz Adar Marvin Bezimcha y cuando antes se pide todavía más todavía te elevas y entiendes que las cosas son de Boreolam y tú misma las elegiste ya se hizo más fácil tú elegiste esta situación Mishen Ijnaz Mishen Ijnaz Mishen Ijnaz Mishen Ijnaz se va de viaje que chula si que vela vela que chula maquillada verdad contenta así porque el esposo la invitó claro si me hubieran invitado a mí pues a mí nunca me invitan pero ¿cuánta gente te envidia que estás cocinando para Pesach en tu casa ponte ese chip para todo Pesach que bueno ojalá el año que entra trabaje y más todavía que esté bien ocupada Mishen Ijnaz Pesach Marvin Pesach yo le dije a una a mí me encanta Pesach me fascina me dijo Ruth y te digo la verdad no digas eso porque la gente va a pensar que estás loca me encanta claro que me encanta la fiesta es una preciosa cuando estudias más te gusta todavía entonces aprendes Mishen Ijnaz ahora ¿cuál es esa simja? ahora dijimos que tenemos que estar muy contentas felices hacer los clóset no nada más como me la dice una muchacha no con el pensamiento alto con la visión de una batizrael ¿y qué tengo que hacer para estar contenta? ¿qué es esa alegría? a ver ¿qué es estar contenta? estar haciéndose el show atacada de la risa ¿cuál es esa alegría? ¿cuál es la alegría? ¿qué es la alegría? ¿cuál alegría nos referimos ahorita? ¿me pueden decir cuál es la cosa que nos trae la simja verdadera? ¿ir al barco? ¿qué es? a ver ¿qué es la simja? la voluntad de Hashem ¿la qué? la voluntad de Hashem perfectamente vamos a ver cuál es la alegría verdadera cuál es la cosa que nos trae ¿qué buscamos todo el santo día? alegría te compras un zapato no porque lo necesites el tiempo de antes yo cuando era chiquita o sea mi papá estaba bien nos podía comprar pero no existía eso un zapato de Shabbat y uno al día de semana se rompía uno se compra el otro se pasaba el Shabbat al día de semana así era normal hoy en el closet los zapatos ¿sabes qué hacer con tantos zapatos? no te compras porque lo necesitas no te compras porque quieres estar contenta y crees que este zapato te va a salvar ¿por qué? porque ahí voy a estar contenta esto me va a traer alegría todo lo que buscamos en la vida estar contentos pero nos dice el Midrash así cuando tienes sientes que eres una buena yudía haces lo que tienes que hacer y estás mejorando en la Boda Tashem es la única cosa que te trae alegría lo demás es el Hazonish Ta'avá lo que es Ta'avá dice el Hazonish Sofatugá ¿sabes lo que es Sofatugá? Softa'avá al final de una Ta'avá es una tristeza la cosa es que es pura Ta'avá termina con una tristeza así es el Hazonish yo lo digo yo lo dice el Hazonish cuando buscas si quieres y cuando voy a tener y no tienes no tienes ni una conexión con la Boda Tashem cuando estás contenta cuando haces lo que tienes que hacer aunque sea muy difícil ahí solo está la alegría y no pones en la cuenta dice acá tus cuentas particulares Sihlim por ejemplo a ver a ver a ver por ejemplo por ejemplo por ejemplo si me he visto como dijo la Rabanit que bueno pero está bien o sea eso no es para mí eso es para las de Bené eso no es para mí porque yo te digo una cosa te digo que te voy a decir que yo mi grupo o sea como que van a decir que estoy a ver que van a o sea no son muy religiosas y van a decir ve como se ve la religiosa esta se ve fea está toda dejada no sé cuántos hijos tiene entonces por eso cuando pones en Abodat Hashem tu cálculo mental amuelas todo ¿estamos entendiendo? ¿cómo voy a tener un hijo? ¿cómo voy a tener tantos hijos? ¿y cómo los voy a casar? luego a ver ¿cómo? a ver ¿cómo? ¿cómo? tienes que hacer tienes que tener una lógica en tu vida párale tantito y luego cuando pones tu jeshbon en tu Abodat Hashem Hashem te da el jeshbon ok ¿haces cuentas? hazlas sin poner cuál es simple pero si me voy a ver fea a ver me voy a ver mucho más grande de lo que me parezco y que y a ver mi esposo ¿qué va a decir? ¿que tiene una esposa vieja? no entonces no agarro y me ¿quién te pidió hacer esas cuentas? ¿te vas a ver joven o vieja si Hashem lo quiere? sin nada que ver de todo lo que te pongas Hashem te da la belleza Hashem te da la juventud Hashem te da la simchat haim no, no, no Hashem tantito quédate del lado voy a saber si me conviene ¿y qué van a decir las giloniot? ve como se ven las religiosas todas feas ve la a ese jeshbon ¿quién te pidió que lo hagas? ¿quién te preguntó la hora? ay, cuando una persona mete en su abodata Hashem las cuentas particulares abajo yo hago lo que tú dijiste Hashem y lo demás está en tus manos en ese momento recae el nes recae el milagro recae el pesa y recae el purim que son ni sim o ni glim o ni sim ni starim pero cuando entregas la vida a la lógica tuya Hashem se quita de tu vida me quiero ver más joven y claro que me veo mejor o sea de verdad me veo 10 años más joven a ver ¿por qué no? ¿qué? a ver, a ver a ver a ver Mora, de verdad Mora a ver ¿qué? la tora que ya estemos feas a ver, a ver de verdad o sea de verdad de verdad ¿no? ese jeshbon es un jeshbon que destruye la parte gele que loca a mi mal yo abrí el libro de alajá y hago lo que dice el alajá y en ese momento recae el milagro en tu vida en ese momento recae un milagro en tu vida si quieres tu vida que tu vida sea nes pesaj o nes purim tienes que dejarle al milagro abrirle la puerta al milagro ¿cómo le abres la puerta al milagro? entregándote a Boreola si hago esto y si no hago ¿y qué? me voy a ver mal ¿y qué van a decir? que las religiones se vean ¿y qué? que digan lo que piensan yo tengo que hacer a Boda Tashem en ese momento hay algo que se llama nes recae el nes y le abres la puerta al milagro cuando estoy segura se puede hacer esto o no pero algunos permiten algunos yo sé que hay un rab que lo conozco como me dijo mi hija que les conté que dijo que estaba en una fiesta no sé dónde iba a llegar el rab el rab mami iba a llegar el rab bueno llegó el rab mami llega con una flor el rab con una flor por eso con la flor entonces claro el rab con la flor y te deja en porteflores quedamos todos perfectos pero cuando haces lo que tienes que hacer en tu vida esa es la alegría más grande hago lo que tengo que hacer se puede o no se puede estoy bien o no se puede a ver hay un rab el de la flor no permite el mismo rab que permitió hasta la fiesta mezclado hombres y mujeres el mismo claro porque se puede ve con un rab tienes que tener un rab de cabecera toda tu vida pero tienes que escoger un rab que tiene a mal yo no soy para hablar de nadie pero cuando tú escoge hay gente que son mil veces un millón de veces mejor que yo pero no son para ser jajami no pueden aconsejarte con ellos ya fuimos a una fiesta y dijo el rab permitió que sea mezclada no eso no eso no eso no es una respuesta a un rab ahora tú escoges un rab para tu vida que tiene que amar la Torah que el rab su amal que la Torah no es que tiene amal que suda por la Torah que tiene amal la Torah en ese momento el chip del hajam se hace un chip elokí sus respuestas son de boreo la que pasa se puede o no se puede estoy bien pero estoy mal pero si estoy mal ya 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 si 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 pero entonces eso se quita la alegría quita la alegría de la persona cuando cuando esto es cuando una persona siente que está haciendo lo que tiene que hacer en la vida hay personas que dicen bueno ya hago lo que quiero soy libre son las personas más tristes del mundo aunque la veas que se ve haciéndose el show todo el santo día el dolor que tiene que no está haciendo lo que tiene que hacer en la vida es la tristez más grande que pueda haber en la vida y esto lo aprendemos cuenta en un mashal de una persona que estaba en su cuarto tenía todas las persianas cerradas y tenía una vela y dijo ay con la vela con esta vela veo leo vivo me da luz amo a mi vela mi vela entró su amigo al cuarto le dijo que te pasa tú sabes la luz del sol es un millón de veces más grande que esa vela quita esa vela ven a ver lo que Hashem te manda estoy contenta con las cosas de Lola más es claro que estoy feliz con esta bolsa con esto estoy feliz es una velita si te alumbra es una velita acércate a Boreo y la luz y la simcha que vas a tener es un millón de veces más grande fueron con Rauhain Canis quien conoce la casa de Rauhain Canis si la vio tiene una silla que se le cae y la otra que no sé qué fueron con él o sea la casa se le vino abajo dentro de un minuto fueron con él le dijeron te vamos a poner en tu casa un mármol y un candile y unos muebles te vamos a hacer la casa de verdad no estoy mintiendo te vamos a hacer la casa más bonita de todo Israel Rauhain Canis que dijo un clavo no van a agregar en mi casa porque él está gozando de la luz del sol y le traigo la luz de la vela disfruta de esta luz vos ya vos vengan a probar lo que es acercarse a Boreolán y no estar con la luz esto y el cafecito y la migocha hay una luz que trae Simhamitit esto no quiere decir que salgas de acá tienes que ser una Rauhain Canis esto quiere decir que te encaminas que tienes la el plan sé la alegría verdadera está cuando te encaminas en el derech de Boreolán ahí está la alegría y esta alegría nos tiene que acompañar ahora todo a dar terminamos entramos a Nissan y el trabajo y las cosas si tienes el chip de la mente correcto tus reacciones en el día todo te va perfecto porque sabes reaccionar a la vida sabemos que tenemos una luz que es la luz del sol que el sol es más grande que toda la tierra ¿saben cuántas veces? el sol es más grande que la tierra 360 veces si tú agarras el sol y pones planeta tierra adentro te entran 360 entendemos lo que es el sol y estamos no yo tengo la velita tengo mi velita ven a disfrutar de algo que te va a traer alegría un millón de veces más entonces dice y esto no es para los para los es para nosotros esto es para nosotros si vas a estar viviendo en la casa de Boreola ¿cómo vas? entonces a ver si está bueno el negocio apagamos la luz de la vela y disfrutamos de la luz del sol ¿cómo hago para llegar a este nivel? para llegar a este nivel necesitas empezar a cumplir las mitzvot con Dik Duk Al-Aha ahí está el secreto mira te digo así más o menos no es que cuando me tengo que comprar un vestido me tomo el avión me voy a Miami tres días caminé para comprarme no yo no me lo compré en la primera no porque me probé un hijo y si hay uno más bonito me voy a probar otro no que el primero y voy a otro tres días el tercer día me conseguí mi vestido si vas a buscar con esta para las mitzvot ahí sí vas a llegar a sentir quirvate lo quim ahí sí vas a gozar de la luz del sol no de las luz de las velitas si vas a te vas a buscarla como buscas un tesoro ay quiero me encanta wow yo les quiero hacer una pregunta escucha mucha gente que Baruj Hashem no para nazar obvio que hay que hacerlo se van a veces de viaje no sé a China a un mes quiero que alguna Brech se vaya un mes a estudiar seguido como abandona a su esposa como la deja eso es la Torah ¿sí? ah cuando se va a China nadie dice nada ¿no? pues trabajo es trabajo Torah no es Torah no como la abandona como que sí claro porque a esto le das importancia a esto no le das importancia si quieres conseguir como empiezas checando dentro de tu casa no importa eso no pasa la la ja no importa el cuello acá ya justo como era no sé no sé justo como era la ja algunos permiten no importa total estamos bien cuando te compras un zapato una peluca ese total está bien o te la miras 80 y te la mides y te la pones y te la quieres y la mandas a arreglar y regresa la peluca y acá es todavía esto porque te interesa porque te gusta porque para ti es una cosa importante si vas a tomar las mitzvot con esta importancia imagínense donde vamos a llegar imagínense si llegaron las mitzvot el dikduk ala ja más o menos dentro de tu casa fijarte el dikduk de la ala ja que dice la ala ja tienes que tener un rap de cabecera que le preguntes no hace falta que le marques a cada rato puede ser que le marques una vez cada dos años tres años no sé pero en tu casa lo que dirige el chip es da torah y todo lo que haces está supervisado no porque yo siento así a ver siento dice el jasonish la ala ja el el como se dice el regesh como se dice el regesh el sentimiento no se sabe la ala ja yo siento que tengo que verme bien porque todas mis cuñadas no son religiosas y voy a llegar yo a la religiosa toda fea lo que siento no es la ala ja lo que siento no es la el sentimiento no se sabe la ala ja el sentimiento es una cosa que te va a dejar atorada ahí lo único dice el jasonish que te va a dirigir contra las olas del mar las olas del mar son la naturaleza la naturaleza corre atrás de la taba la naturaleza corre atrás del cabo de que si alguien te dice algo dice el jasonish puedes ver personas que wow los veces religiosos estudian torah y todo pero cuando le dicen una palabra y le faltaron al respeto le cambió al rostro no sabe ni perdonar y no sabe esta persona tiene que saber que su torah tiene un tache porque tienes que aprender a vivir la vida con que con estas ahí está tu prueba hoy a la mañana estaba temprano fui a un lugar y pues encontré una persona que no me saluda ya saben esos méxicos es muy frecuente entonces eran como las siete y media de la mañana y le digo yo no voy a empezar el día voy a contaminar mi día porque una persona se le ocurrió voltearme la cara estás perdonada 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 y déjame disfrutar del día a todo dar no le voy a regalar a esta persona mi día y mucho menos mi vida no me quieres saludar no me saludes pero pero tienes que saber que si tienes personas que te odian por algo lo tienes que solucionar eso no es por un nada este es un caso diferente esto si tienes personas que te odian tienes que ocuparte de limpiar el rencor porque no es bueno para nadie ni que lo odien ni que odien ese odio es como si fuera que la barajada de Boreolán tiene un cinor tiene un conducto y el odio está parado ahí y no deja pasar la veraja toda tu veraja se atora ahí no vale la pena tenerlo si entonces cuando perdono y perdono y perdono y perdono y cuando dices perdono ¿sabes qué pasa? se abre el conducto y pasa la veraja a tu vida no te vale la pena y perdono y perdono esto es el ikar del yehudi que la persona sepa manejar sus midot y las midot no lo manejan a él por eso dice el jasonish hay personas yes ish amit ave le atible zulato esas personas tienes que saber que tu aborata Hashem empieza y termina benadam la javeró ahí está tu persona porque con el sidur nos vamos todas de locura lo abro rezo nunca me dijo nada malo nunca me ofendió el sidur ni el teilim ni el perexirá pero las personas si me dicen me ofenden ¿dónde está tu prueba verdadera? no es con el teilim y no es con el sidur tu prueba verdadera es con las personas por eso dice el jasonish hay personas que les encanta hacer el bien cuando ven a una persona están pensando ¿cómo le puedo brindar en este momento algo al otro? no ¿cómo voy a recibir? ¿qué me va a dar? ¿qué me va a decir? ¿cómo me va a tratar? ¿qué me va a regalar? si no cuando se encuentra con su compañero se pone contento le dice ay mi reina ay me encantó verte cuando se va es que me cae como que así como cae gorda ¿no? a ti también ¿no? no realmente tiene sipug de encontrarse me cablo de sefer pan y mi afod y esta persona se cuida tanto en el cabot del otro que dice el jasonish jared ¿saben lo que es jared? ¿qué es jared? más que miedo jared más que miedo le da miedo porque hay cosas que le dices a una persona y le encanta y el otro por ejemplo una persona le dice por ejemplo le dices ¿qué flaca estás? a uno le encanta que le digan que estás flaca a otra que dice si mi mamá le dice ¿qué flaca estás? le dice ay estoy más flaca ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? me dice ¿estás flaca? tienes que saber qué decirle a cada persona no tengo miedo de llegar a hacer doler al otro porque si le pregunto ¿cómo está tu esposo? ¿qué se mete? ¿qué le importa cómo está mi esposo? ¿ves que siempre me pica? ¿sabe que no se sentía bien? otro le dice wow qué buena persona le importa de mi esposo se acordó de mi esposo lo que le dices a uno y lo que le dices al otro no es igual cada persona tiene otra entonces tienes él le da miedo de preguntar o no preguntar al otro algo que le haga doler lo más que le duele en su vida el dolor más grande en su vida no es que no la lleven al barco no ¿cuál es su dolor? llegar a causar dolor a otro Yehudi hacer sufrir a una persona es lo peor que me puede pasar en mi vida imagínense qué nivel él está antes que encontró a la amiga ya está dispuesta a perdonarle por lo que le va a decir si le va a doler algo le contó a mí una directora que iba a ser iba a ser directora y antes de ser directora le habían ofrecido a este trabajo le preguntó a una morada en Leicud si le conviene agarrarlo dijo puedes agarrarlo con una sola condición antes que te metas al trabajo vas a perdonar a todas las personas porque ser directora es un trabajo duro te dice se enojan las mamás una mamá se para de malas le marca a la directora la directora no tiene nada que ver le fue mal a la mamá la mata a la directora y la directora no sabe ni qué pasa antes que empiece a trabajar le perdono a todas las personas imagínense nosotras nos paramos a la mañana antes que alguien me llegue ya está todo el mundo perdonado eso es el camino Lifnei antes que te hicieron ya perdoné a todos si alguien se va a equivocar y me va a decir una cosa que me va a hacer doler ya lo perdoné antes que empiece el día entonces tienes un día precioso y estás contenta escuchen esto cuando la persona le hace algo le dicen es una loca yo la perdono pero es una loca si si es una loca dice a Filu que le hizo mal y le perdono para mí es una mujer importante rojesh etzlo yekar vejavod ay si mi nuera no le dije nada pero si dejó no 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 esta niña para mí es una niña muy importante se equivocó pero para mí rojesh etzlo yekar vejavod veen hilhurim raim vezilzul vejavod abriot es una niña importante le tenés que dar pero no tienes coraje si te hagan no ya no tenerle coraje no y si tú te callas la boca y dices no yo no le digo nada porque es una chiflada no la hiciste no la hiciste si es un nivel es un nivel es el nivel es el nivel más alto de el yeudí mira así tienes que pensar se equivocó pero es una mujer importante ahí ya sabes ya sabes ¿no? siempre la pirámide tiene que estar puesta la pirámide siempre tiene que estar puesta ¿no? ejen esa gente que sea loca es una mujer importante que tuvo un isayón en la vida muy duro que no lo tengas ni tú ni yo puede ser que tiene una depresión la señora puede ser que tiene un isayón pero es una mujer importante en mi vida para mí la persona no ay yo seré importante esto es una chiflada la otra yo no les digo nada y también le perdoné porque esto no, no, no más todavía rojés ya carver que le doy respeto mi suegra se mete en mi vida ¿qué le importa a mi suegra? para mí es importante en mi mente es importante lo más importante lo que tienes aquí adentro ni lo que dice ni el show ni nada de eso si le tienes bemeta arajá bejaboda adentro es lo máximo pelo las papas jazitas mis papas jazitas mis papas las pelo ay esta es una loca y la otra es una nata y la mi suegra y mi nuera y mi hermana y las ves ay hola ay me encantó verte ay me encanta cuando te veo o sea como que hola no sirve no sirve no te hagas la no sirve tienes que tenerle adentro de ti arajá bejabob para mí esta niña aunque dejo todo tirado es una niña importante ese es el nivel que tenemos que llegar hay mucha chamba hay mucha chamba no, 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 no por eso pero cuando tú le vas a decir que la quieres mucho no puedes de show no llegas niña hasta la esquina tienes que trabajarte para darle a arajá y cabot no porque no hace lo que hay gente que sí hay gente que las puede sacar de tu vida y hay gente que no las puede sacar de tu vida si es tu mamá o si es tu nuero o tu suegro o tu cuñada hay que quererlas hay que quererlas hay personas que las tienes que sacar que puedes te puede dar el lujo de sacar de esa gente que no que viven contigo esas personas las tienes que querer sentir mandarle esa energía positiva si te quiero y me dio gusto de verte ¿te hizo maldades? ¿por qué el Yehudi? ahora le digo una cosa porque el Yehudi no es Yehudi sino perdona si tú haces un jeshbon a ver espérate a ver a Jeshbon ella me hizo no voy a perdonar ese jeshbon es lo que dijimos al principio de Shiur claro que todo el mundo sí la quiero a la que me hizo bien y no la quiero a la que me hizo mal es lo normal ¿qué dijo Hazonish? estas personas que van como la naturaleza no llegan a nada va a ser un verdadero Gaptan un verdadero Soné un verdadero es la naturaleza no ganaste nada con eso obvio que me hizo la voy a odiar entonces está bien ahí te quedas en el obvio eso no es Abodat Hashem acá hablan de un nivel muy alto muy bien pero sí en tus ojos es una mujer importante aunque se equivocó entonces dice yo tengo la culpa escuchen esto escuchen esto yo hice el mismo error que ella cuando yo lo hice digo ahí sí me equivoqué no tenía que haberlo hecho cuando ella lo hizo la anidana otale cabs de hood ¿entendieron? siempre es al revés como dijo una se le rompió un cristal hermoso de la mesa a la mamá y las dos hijas se miraron y dijeron qué bueno que se le rompió a mami porque si no nos mata descuidada si lo hago yo no pasa nada somos humanos si lo hace el otro en los errores en la vida así es cuando yo me equivoco no pasa nada cuando la otra se equivocó entonces ¿qué dice acá? esa casa es al revés lo que te exige a Jesús es al revés cuando el otro lo hace la misma cosa la hizo ella la juzgo para bien lo hago yo y digo sí me la eché no está bien lo llama esta persona ya vamos a acabar esta persona esto lo tenemos que leer muchas veces diario leerlo releerlo hasta que nos va a entrar poco a poco poco a poco esta persona como me dijo una y el otro si humoran a mí me duele la boca así me dijo recién porque me le quiero decir a todo el mundo de todo y me las trago no el problema es que les quiere decir de todo el mundo todo no es que te las tragas que fue con un rap que le duele la boca me lo dijo recién moral de verdad me duele la boca porque me trago ¿qué es lo que te tragas? o sea no te tiene que doler la boca a esta persona no le duele la boca no está todo el día no no tiene lo que decir sobre las personas cuando tiene lo que decir con todo el mundo te duele la boca porque a esta le tengo que decirle que es una y la otra te duele la boca porque no vas a decir todo el mundo no te duele nada lo llama no me duele el estómago no me duele el corazón no me duele la boca no la rabia no tengo no que no digo ¿entienden? donde estamos un paso antes todavía una fuerza extraterrestre necesito para quedarme callada me agarré de las paredes para quedarme callada para no contestar no hace falta la persona que se comporta como lo estudiamos no necesita lloré contento feliz el que se mete se mete se mete porque estaba ahí todo el día pensó en la niña la ve no le dice nada pero le duele la boca no tengo cosas de la gente para mí las personas son importantes los errores son permitidos yo también los tengo nadie es mejor que nadie vives una vida ya vamos a terminar agarrar unas fuerzas extraterrestres para poder callarme la boca neget a raxanud para luchar con el enojo ¿qué dice acá? a raxanud a tibitz ¿normal? ¿cómo le voy a perdonar si me dijo todo eso? ¡ah! ¿y cómo? nunca en la vida te voy a... eso no no me contaste ninguna noticia buena nada nuevo me dijiste ¿cómo le voy a perdonar? obvio eso es natural la voy a odiar toda la vida eso es natural neget a raxanud a tibitz para luchar contra la naturaleza ven neget que ev se la levavot al vanat para limo cuando te dicen o cuando te hacen doler kinapsho no lo terminé no traje el otro porque su alma escuchen como termina su alma es como un diamante el diamante cuando más pulido está más resbaloso es una piedra lo que le tiran a la piedra se queda atorada porque la piedra no está pulida como su alma ya llegó a ser un diamante todo le resbaló no le suena atorada las cosas en el corazón no tiene dolor de palma no tiene dolor de boca no tiene nada ahora si crees que eres tan buena y le haces un favor y le haces un favor a fulana que con todo lo que le hizo le perdoné ya me engana tienes que saber que el favor más grande lo hiciste a quien a ti misma tú te vas a dar el favor te vas a hacer el favor de vivir la vida preciosa contenta y alegre que tengan pesas que hacerse te vas a ver